Hola, bueno, soy Fede Crivelli y les voy a contar una anécdota de mi amigo El Pola. Hace dos años nos fuimos a México a resolver un tema contractual que tenía con el club de Jaguares. Y bueno, cuando lo terminamos de resolver, nos fuimos cinco días de vacaciones a Cancún. Nos fuimos en ese transcurso de la estadía, conseguimos parir a una fiesta que era de cuatro de la tarde en un barco, de cuatro a nueve de la noche. Y bueno, nada, entre Caipirinha, Caipiroska y Maracuyá, el barco en un momento frena en una isla y dicen que el que quiere tirarse al agua se puede tirar. Yo nunca me imaginé que el Pola se iba a tirar al agua. Y a los diez minutos lo veo venir con los pelos para adelante, todo mojado, agitado. Y le digo, Pola, ¿dónde fuiste? Me dice, Fede, me tirá al agua, casi más me ahogo. Lo empezó a llevar la correntada y no se podía volver. Y me dice, te iba a gritar en un momento, pero no me salía ni gritarte. Ay, fue muy gracioso en ese momento estar ahí, verlo al Pola todo mojado, agitado, nervioso. Así que nada, que la termine de contar él. Así que bueno, un saludo para todos. Chau, chau. Bueno, él es muy, muy amigo. Tenemos mucha con él, él es muy, muy amigo mío. Sí, eso es verdad. No está mintiendo. Pero los blocos son los arqueros, o sea, se tendría que haber tirado él. Se tendría que haber tirado él, pero no se tiró. Yo digo, ¿por qué me tiré yo? Y es verdad, habíamos tomado bastante. Era caipiroja con la caipirina o el Tomás, Tomás y no sentí, ¿viste? Y bueno, llegó un momento que el albarco para en una parte. Y bueno, dice, bueno, acá se pueden tirar. Había uno con un megáfono. Bueno, se empiezan a tirar uno, se empieza a tirar otro. Y yo me tiro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Yo no lo veía, Fede, me tiro. Fue, me tiro. No, no, no. Y yo, ¿por dónde está la subida? ¿Por dónde subo ahora? Claro, era todo el barco, había que dar toda una vuelta y había unas careras por el otro lado. Y había una acorrentada. Uy, empecé a nadar, 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 como en la forma, en el estado que estaba, me habíamos tomado más que estaba la acorrentada. Empecé a mirar para los costados, ¿ves? A ver que me ayuden. A levantar las manos. Empecé a levantar las manos. Yo te juro, no me agité tanto nunca como en ese día. Ni jugando a la pelota me agité tanto. Y llegué, pero llegué con una tuerte. Y claro, Fede, bueno, me viste que me ahogaba, le digo. Que me ahogaba. ¿Dónde estabas vos en esa venta? ¿Dónde estabas? Y no, claro, no, no. Pero me asusté, me asusté, de verdad. Ahí dije, no, para qué me tiré. Quise hacer, viste, para parte de un barco, estaba lleno de chicos, chicas. Y me hago el Superman de mentiro y nos quedamos. Quedé como el peor. No sé si habrán dado cuenta. Claro, claro. ¿Dónde están los salvavidas? Dírenme algo.